Y hoy no iba a cenar porque no tenía dinero. No, ya no iba a cenar nada, ya de hecho ya estaba acostado. Oiga, pero luego las tripas duelen. Pues sí, pero uno ya está acostumbrado. Ya empezaron a tronar los chulitos, don Felipe. Sí, ya, ya empezaron a tronar. Miren amigos, miren nada más qué chulada de... Miren, miren nada más, se desborda. Ahí es donde vamos a preparar el huevito. Estas sí son recetas, patrón. Vean amigos, vean nada más qué chulada. Ahí va el huevito ya. Ahí va quedando. Ahí están los chicharrones. Miren, 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 miren. Ahí están los chicharrones. Ahora sí le traje coquita porque luego la gente en el video dijo... No le trajo una coca, le hubiera dado una perdiura a una coca. Ahora sí, ustedes vamos a cenar bien sabroso. Ahora sí, ya nos falta calentar las tortillitas. Nos reció, ahora sí. Ahora sí, nombre sea de Dios, señor. Vamos a comer esta comida que estos hombres me brindaron. Y gracias a ellos y dales más fuerza para que me sigan trayendo más. Le quedó bien bueno y bien picoso. Para que no se la pase a brincos. Me toca probar. Y luego... Pues aquí está mi taquito. Un poco más. Estoy bien. No, no. No, no. Solo para que no se la pase aった la pizza. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.